Buenos días, hoy quiero hacer una recomendación de un corrector con el que estoy encantada. Es de Maybelline. Es contra los efectos de la edad. Se supone que es un tratamiento para los círculos oscuros, nuestras ojeras y para algunas arruguitas. Buongiorno, buenas sera, buena notte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hablar sobre este corrector. Es la tercera vez que lo compro, es de Maybelline. Estoy encantada con él, me gusta porque no me reseca la zona de los ojos, que es donde a veces yo tenía pliegues. Tampoco se me marca a lo largo del día ni desaparece, es muy fácil de aplicar. Yo lo he comprado en los supermercados y he batallado bastante para encontrarlo. Solo lo he encontrado en uno que es un pájaro blanco con un fondo naranja. El precio varía entre los $110 o $150 pesos. La verdad no me acuerdo, pero no pasa de $150. El envase es muy creativo. Tú solamente tienes que dar vueltas y el producto se va distribuyendo. Tú puedes ver aquí, este es como un tornillito que va desde arriba y cada vez que le das vuelta va bajando y va sacando el producto por el tubo que tienes en medio. El aplicador es una brocha, es color blanco cuando recién la compras, pero por el producto que sale solo va tomando este color. Yo no la limpio porque sentiría que estoy desperdiciando lo que queda ya que no utilizas todo, simplemente utilizas un poquito. Igual si tú compartes maquillaje con alguien no sería muy higiénico, por lo tanto te recomiendo que sea personal ya que los ojos son muy delicados. Es muy limpio, es muy fácil de aplicar y de distribuir y esta esponja lo difumina verdaderamente bien. Yo este día no me apliqué corrector en este ojo en ninguna parte para que tú puedas ver la diferencia. Como puedes ver yo soy trigueña, por lo tanto el color que yo utilizo es Light Pale. Incluso es un poquito más claro y hace que esto también me sirva como un iluminador. Voy a mostrarte como lo utilizo mientras te platico un poquito más de él. Aquí yo para el review ya le di dos vueltas entonces ya tiene producto en sí. A veces ni siquiera es necesario porque se queda guardado lo que no utilizaste. Los pros de este producto es que no te hace pliegues, no se corta. Puedes ver yo solamente a toquecitos estoy poniendo el producto y puedes ver como ya me iluminó esta zona y me corrigió las ojeras. A mí por ejemplo que me gusta tener el lagrimal iluminado lo aplico también aquí. Lo puedes extender más hacia tus pómulos. En los párpados yo ahorita no traigo ni polvo ni base, puedes ver que tengo las venitas ahí. Se difumina muy bien, incluso si no lo difuminaras bien, al momento de ponerte con tu brocha o tu esponja el polvo para sellar va a terminar de fundirse en la piel. Yo aquí no me he puesto nada, puedes ver como tengo aquí unas marquitas de acné que me salieron y con este mismo corrector me voy a tapar las rojeces. Aquí ya puedes ver, se ve un poquito la diferencia con mi piel, pero este es un polvo suelto. Y me lo estoy poniendo a toquecitos para no quitar lo que ya apliqué. Ya puedes ver como queda igual de iluminado, incluso yo ya no necesito ninguna sombra porque mi párpado está parejito y así me gusta, lo puedo dejar así natural. O por ejemplo en el caso de este ojo, lo único que puse fue un poco de sombra cafecita mate aquí. En la cuenca del ojo ya no necesité iluminar o poner una sombra más clara para dar luz en ninguno de los puntos porque ya está perfectamente unificado e iluminada esta zona.